Querer al Perú es un deber, una obligación y es algo muy lindo. Perdió Perú, no ganó, no se clasificó, pero es el Perú. Y a ese Perú, ahora que no se clasifica, le tenemos que decir Contigo Perú. Siempre Contigo Perú y nuestro grupo Contigo Perú quiere cantarle, quiere cantarle con el maestro Amaranto esa canción. Perú, qué lindo es mi Perú, qué hermosa tierra, América del Sur, eres la primera. La brisa de su mar, la voz de su cantar, su bella historia. Perú, qué lindo es mi Perú, patria querida, mi barbón de Dios, me dio la vida. Cuando llegué a morir, me quise decir, si voy al cielo. Te agradezco, Señor, por nacer y vivir en este suelo. Cuando llegué a morir, me quise decir, si voy al cielo. Te agradezco, Señor, por nacer y vivir en este suelo. Mi Perú es un tesoro de flores y primaveras. Sus caballos, sus caballos, sus caballos, sus marineras. No hay en toda la tierra más de canto ni hermosura. Es como un libro abierto de misterio y aventura. Con perrío, sus caballos, sus caballos, sus caballos, sus caballos, sus caballos. Este es mi país, este es mi país, de aquí no me voy. Yo soy muy feliz, peruano yo soy. Este es mi país, de aquí no me voy. Peruano, peruano yo soy Ese es mi país, de aquí no me voy Yo soy muy feliz, peruano yo soy Ese es mi país, de aquí no me voy Peruano, peruano yo soy Tumbe, 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 Peru Comienzan chuntas cumbres, viva mi Perú Tanda, 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 mi frontera, heroica más peruana Viva mi Perú Tumbe, 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 Peru Comienzan chuntas cumbres, viva mi Perú Mi frontera, mi frontera es mi frontera Es el marco de mi patria, selva, mar y cordillera Con árboles de Perú y flores de mi bandera Qué bonita es mi frontera No entres sin tocar la puerta No pases y no te esperas Porque aunque no tengo perros Los peruanos somos bien si nos tocan la frontera Puede estar el campo solo Pero es una huerta ajena Si te pillan mis cholos atravesando la puerta Más vale que te encomiendes Más ante lo que te espera Por meterte en mi frontera Para todos mis vecinos Tengo las puertas abiertas Me pueden entrar y salir Siempre y cuando yo lo quiera Pero no traten de entrar sin permiso de la dueña Porque la dueña es mi patria Y yo hago lo que ella quiera Y ella no quiere tener Debajo de su bandera A quien se creyó capaz de pisotear nuestra tierra Y solo puedo encontrar una tumba en mi frontera En la frontera peruana Metro a metro, palmo a palmo Hay una vida y un arma Es el soldado peruano Ese hombre es nuestro hermano Aguerrido militar Dispuesto su vida a dar Por tu suelo soberano Soldado Bruno está solo Por ser defensor y amigo Los peruanos van contigo Porque todos somos cholos Cada soldado que muera También se marcha conmigo Por eso yo los bendigo Por defender mi frontera Hay que unirnos los peruanos Hagamos una cadena Con el alma, con las manos A defender la frontera Y unidos como un sol hombre Selva, mar y cordillera En cada peruano un hito Con los pies sobre la tierra En una mano el honor En la otra mi bandera Y en los labios una voz Que se oiga en toda la tierra Dándole gracias a Dios Por darnos la vida entera Para darla si es preciso Defendiendo mi frontera Esta es mi tierra Así es mi Perú 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 Reza que el mundo estigera La historia del imperio del sol La árbolada planea, mi bandera, mi color, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. La riqueza de sus costas, en el mundo sin igual. La tierra generosa, justifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza, en la historia del Perú, y quiero que este sondero, con sabor a gratitud, se escuchan los cuatro vientos, en el norte, centro y sur, y dicen, Esta es mi tierra, así es mi Perú. 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 Patria querida, el lugar donde Dios me dio la vida. Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo, te agradezco Señor, por nacer y vivir en este suelo. Cuando llegué a morir, le quisiera decir, si voy al cielo, te agradezco Señor, por nacer y vivir. ¡Qué lindo es mi Perú! ¡Qué lindo es mi Perú! ¡Pátria perista! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! por estar presente con nosotros en Mediodía de Yoyo y queremos entregarle este pequeño presente este fin de Mediodía de Yoyo en sus nueve meses allá que linda muchas gracias, que Dios te bendiga gracias, realmente gracias a usted porque usted está trayendo sus frutos del semillero consigo y sigan saliendo valores aquí en todas partes, en todas las avanzadas por el Perú, aquí estamos para servirlos y toda la vida es para el Perú y seguir sembrando también, en nuestra música peruana usted por ejemplo viene de Ayacucho, es puquiano puquiano de Ayacucho pero hijo de Chiclayana criado en Bajo el Puente soy como todos los peruanos, soy blanco con manchas blancas, hasta tengo pañuelo natural para bailar marinera que tal si esa marinera nos la bailan para rematar vienen desde Arequita, veo ahí están nuestros chicos sigamos entonces el burrito, nos vamos a burrito vive el Perú, muchas gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver por favor no importa que se me muera llegando a Lima lo he de enterrar ven, 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 van mi amor a bailar ven, ven, van ven, te quiero gozar sacando tu pañuelito rompiendo el suelo te quiero ver como se baile en Reque Nueva Ica y el Pimentel ven, 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 van ven, mi amor a bailar ven, ven, van ven, te quiero gozar sacando tu pañuelito rompiendo el suelo te quiero ver como se baile en Reque Nueva Ica y el Pimentel en el norte he comido seco cobarto culantro y el cabrito me decía que bien puntea amaranto y el Pimentel montado en mi burrito vengo del norte a la capital montado en mi burrito vengo del norte a la capital y traigo esta boquita la rica chicha y donde quemar y traigo esta boquita la rica chicha y donde quemar también lo traigo a mi choro pues si lo beso me va a engañar también lo traigo a mi choro pues si lo beso me va a engañar no importa que se me muera llenando oliva no he de enterrar no importa que se me muera llenando oliva no he de enterrar ven, 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 ven que quiero gozar sacando tu pañalito no pierdo el sueño te quiero ver como se baila el reggae nueva rica y el Pimentel y el Pimentel ¡Venga! 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 sacando tu pañalito rompiendo el sueño te quiero ver como se baila el reggae nueva rica y el Pimentel ¡Venga! 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 ¡Venga!